La humanidad siempre tendrá un nuevo comienzo, un nuevo día, una nueva semana, un nuevo mes, un nuevo año. Bienvenido 2019. Para nosotros los Asgardianos es nuestro tercer año de existencia. Lo recibimos con alegría y esperanza. Tenemos la certeza que será un año de éxitos, de crecimiento, de desarrollo y de triunfos. Como primer ministro de Asgardia les deseo a cada uno de ustedes y sus seres queridos un año lleno de amor, unión, sabiduría y metas cumplidas, sueños logrados. Somos una humanidad, somos una unidad, somos Asgardia. Asgardia.